Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a otro directo desde Saler Cosmetics. Hoy vamos a presentar un nuevo producto, así que es un día muy muy feliz y os deseamos pues muy buenas tardes a la gente que nos ve desde Europa y muy buenos días a la gente que nos ve desde América. Como decimos, hoy vamos a presentar un producto nuevo, a nosotros nos hace especial ilusión, siempre que hay un producto nuevo es muy divertido, pero más todavía cuando es un tinte. Un tinte para nosotros es la culminación de mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de trabajo y hoy nos toca presentar estos colores nuevos de Bioquera Natura Color, los Contras Spicy Colors, que están pues inspirados en todos los famosos pimientos que pican tanto de México. Tenemos aquí todos los colores que serán el 060, 066, el 096 y el 044 que será el que aplicaremos hoy. Estos colores ya os lo iremos explicando luego, también contaremos con vuestras preguntas, como siempre, son colores de contraste, colores que son capaces de quedar sobre cabello natural y sobre cabello teñido. Y para eso lo que hemos hecho ha sido preparar una modelo y vamos a hacer la aplicación en directo para luego ir comentando todos los detallitos. Así que lo primero va a ser, pues preparar el color. Luego entraremos más en detalle, vamos a aplicar el 044, en naranja, y lo que vamos a hacer va a ser hacer la mezcla. La mezcla de todos los Spicy Colors es una mezcla que se tiene que hacer una parte del color con dos partes del oxidante de bioquera. Así que lo que vamos a hacer va a ser prepararlo ya aquí, para que lo veáis todo. Vamos a aplicar cosas en medio. Tenemos aquí nuestra báscula. También se puede hacer con el medidor, como queráis. Con la báscula lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer va a ser poner primero la tara para que me deje a cero. En gramos, esto se puede hacer en gramos o en onzas, ¿eh? Es lo mismo. Si es para América es una onza de color, dos onzas de peróxido. Si es aquí en Europa, pues es un gramo o un mililitro, con dos gramos o dos mililitros, del oxidante de bioquera. Bueno, aquí tenemos el color que vamos a aplicar. Vamos a sacarle todo el partido al tubo, así estirándolo un poco, que así sale todo, ¿veis? Mira, queda, no queda nada dentro del tubo. Y lo que vamos a hacer va a ser poner ya nuestros sesenta y cuatro gramos. Sesenta y cuatro gramos, esto ya lo terminamos y vamos a poner el oxidante de bioquera, en este caso de treinta. Ahora cuando veamos el cabello os explicaremos el porqué va a ser de treinta y no de veinte o de cuarenta. Llegado el caso, pues podrá ser con veinte o podrá ser con cuarenta en función del tipo de cabello que tengamos. Ok, vamos a poner aquí la tara otra vez, para que me reste el peso del bol y del tinte, porque así es bastante más sencillo. Y vamos a poner nuestros 128 de oxidante. A ver... Hay que ir poco a poco para que luego no nos pasemos, porque si no, tiene que ser la cantidad correcta. Esto es muy importante, las medidas en la tintura es la cosa más importante que hay, porque de esa manera obtenemos un resultado correcto. Si no está bien hecha la mezcla, ya todo como que falla. Ok, ciento veinticuatro. Ahora lo que vamos a hacer es un truco, porque ahora no lo vamos a mezclar. No lo vamos a mezclar para que no se oxide. Lo vamos a dejar así, quitando la báscula. Vamos a dejarlo así y mientras hacemos pasar a nuestro modelo a pilar, preparamos la crema protectora, todo, y entonces ya lo movemos para poderlo aplicar, porque si no se oxidaría y si se oxida perderá potencia. Así que, con vuestro permiso, vamos a poner el carrito aquí y vamos a traernos aquí nuestra silla. Pilar, por favor. Bueno, aquí está Pilar con su cabello. Primero... ¿Estás cómoda así? ¿Sí? Bien. Pues vamos a que veáis un poco... Vamos a ponernos en situación. Fijaros. Tenemos... Voy a abrirlo para que se vea. Tenemos aproximadamente un centímetro... Un poquito más... De raíz. Tenemos esta zona de aquí intermedia, que tiene un color más oscuro. Y luego tenemos esta zona de aquí, que tiene un color, como se puede apreciar, bastante más claro. Entonces, lo que vamos a hacer, como... Pilar tiene cuatro canas y media. Tiene la muestra por aquí en medio de la patilla y no más, ¿eh? No hay mucha cana. Con la cual vamos a utilizar oxidante de 30 volúmenes. Lo que vamos a procurar va a ser que esta raíz y estos medios se tienen que aclarar para lograr un color más o menos uniforme y toda esta zona de aquí, de medios y puntas, pues la tendremos que pigmentar. ¿Por qué? Porque aquí sí que le falta color. Así veremos hasta dónde puede llegar el nivel de igualación de los mix. Si giramos aquí y me pongo por acá para no tapar la cámara y quizá también se vea mejor la situación. La base es bastante oscura, ¿eh? Está muy bien, porque así veremos el resultado. ¿Veis? No sé si se puede apreciar bien aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí se ve esta zona, que es como más marrón, la zona de arriba, y la zona más oscura, que es la próxima a la raíz, que esa es la que es más difícil de aclarar. Esta zona de aquí, este es tres o cuatro centímetros después de la raíz, poco más o menos dos pulgadas, ¿eh? Son las que se va a tener que aclarar más. Entonces será un buen, será un buen, una buena toma de contacto. Ok. Entonces, ahora, primero, por supuesto, toalla, para no manchar. Hemos querido haceros el paso a paso, para que de esa manera lo veamos pues como lo hacemos en la pelu, ¿eh? No, no ya con todo preparado ni listo, sino que vamos a hacer el color en directo. Y de esa forma, pues lo vamos a ver. Y si hay que tomar correcciones o lo que sea, pues lo veremos. ¿Ok? Primero, esto, para que no tenga frío pilar, le vamos a poner también un peinador. ¿Veis? No es por si tenía frío pilar, ¿no? No sé. ¿Ves? Luego, mis compañeras que están ahí detrás, siempre, que se esconden para que no la veáis, ¿eh? Está ahí en esta, en esta ona, también, por supuesto, contestaremos a vuestras preguntas. Lo primero, nuestra crema protectora de piel. Esta es una cosa básica. Yo, esta, para mí que no falte, ¿eh? Porque es la que nos va a proteger todo el contorno y evitar en lo posible las manchas. Entonces, ya, vale, aquí es cuestión de ir poniendo un poquito. Aunque toques un poco el cabello, no va a pasar nada. Pero hay que tener cuidado con no poner medio bote aquí manchando toda la piel. Porque si pones medio bote manchando toda la piel, lo que te va a ocurrir va a ser que no habría cobertura, ¿eh? Y las canas y pilar solo tiene canas aquí. Entonces, como no, como lo tapemos todo con la crema, hay que poner la crema para que no haya mancha. Pero hay que ir con cuidado de tampoco no tocar mucho. Si toco un poco el cabello, esta crema no tiene problema y va a teñir igual, ¿eh? Pero no medio bote, un poquito. Entonces, este es el paso a paso de la crema. Vamos a ponerla por aquí y vamos a empezar la aplicación. Luego, lo que haremos será que en el tiempo de exposición será cuando podamos responder a vuestras preguntas. Vamos a aplicar primero porque así acortamos más. Si no, es el problema este de que no nos da tiempo. Siempre en los directos tenemos que ir con ese cuidado. Bueno, ¿veis? Ahora lo vamos a hacer la mezcla. No la hemos hecho antes porque habéis visto que habrían pasado 5 o 6 minutos. No sé cuánto tiempo, pero habría pasado un tiempo. Y entonces ese tiempo habría hecho que el tinte se oxidara. Entonces, es muy importante tener el tinte preparado para hacer la aplicación en el momento que hace falta. No dejarlo ahí mucho tiempo, ¿eh? Además, ya veréis. Porque ahora, si os fijáis, mirad la crema, que es de color anaranjado. Luego será... ¿La veis aquí? ¿Sí? Vale, que es de color anaranjado. Luego veréis cómo cambiará. Cuando tengáis el pincel muy lleno, si se ensucia demasiado hasta aquí arriba... Bueno, en este caso no importa porque lo tendremos que hacer raíz, medios y puntas. Pero si se llenara hasta aquí arriba, hay que limpiar este trozo. Porque si no limpias este trozo, puedes manchar donde no toca. ¿Vale? Ok. Vamos a... No... Vamos a hacer como hay las canas de la patilla. La aplicación... Ya sabéis que si hay canas, se comienza por la zona donde hay más canas. En este caso, el único sitio donde hay canas, con pilar, es en la parte del lateral y la patilla. Con la cual vamos a aplicar primero zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Vamos a hacer las particiones primero. Vamos a hacer la línea vertical de las particiones. Y una vez hagamos la línea vertical, nos iremos al lateral para separar. Ok. Bueno, ahora no puedo dar vueltas del todo porque si no, tardamos también mucho con la aplicación. Pero iremos viendo para que lo veáis. Ok. Ahora tenemos una zona aquí, la zona del lateral, la otra zona del otro lateral y empezaremos la aplicación. Primero, para compensar tiempos, vamos a hacer una aplicación... Esto es solo para marcar zona, ¿eh? Para marcar las separaciones. Fijaros que vamos a hacer una aplicación manchando hasta la zona más oscura. Es decir, no solo la raíz, sino vamos a manchar la zona más oscura porque esto es lo que tenemos que aclarar. Y luego el resto, pues entonces lo tenemos que pigmentar. Me voy a poner así de lado para poder hacer la aplicación. ¿Me salgo de cámara, chicas? Bien. Bien. Vale. Si no, nos decís vosotros también en el directo con los mensajes que así nos enteramos. Ok. Bueno, la aplicación aquí sí que es barriendo un poco, ¿veis? Que no me limito a depositar, sino que también mancho un poco la zona más oscura porque esa zona es la que tenemos que ir aclarando. Bueno, este tipo de tintes, los tintes de contraste, que se llama, que son capaces de permanecer, son capaces de que quedan, vaya, incluso sobre el cabello teñido. Siempre cuando sea, el teñido sea una base 4 o 5. Si es una base muy oscura, ejemplo un negro, entonces costaría más, ¿eh? Sobre un negro te quedará el reflejo, pero no se verá el color tal como está en la carta. ¿Ves? Las separaciones, tienen que ser unas separaciones cortas para que de esa forma podamos estar en la aplicación y mojar bien el cabello. Si hacemos las separaciones muy gordas, muy gruesas, habría una zona en medio que no se mancharía. En los tintes de contraste es muy importante que haya buen contacto entre el cabello y entre el cabello y el tinte. Porque si hay alguna zona que no tenga un buen contacto, esa zona no se va a aclarar. ¿Veis? La aplicación tiene que ser así, manchando, si fuera una cobertura de cana no mancharíamos tanto, mancharíamos solamente, y no hubiera una zona más oscura, ¿eh? Mancharíamos solamente esa zona, pero como es una zona que hace falta, ¿veis? Espera, que saco los brazos de en medio que se nota apoyo con la cámara. Esto de no ser invisible cuando estás aplicando una cosa delante de la cámara tiene sus problemas. Si fuera invisible no me estarían diciendo que estás en medio, ¿eh? ¿A que no? Me diríais eso. Bueno, giramos un poco a pilar ahora. No tanto pilar, que si no, no llego. Ahí. Ahí. Y nos vamos para acá. Y vamos a aplicar esta zona. ¿Ok? Lo que es la aplicación tampoco no tiene mucho caso. Sí que, como lo que pretendemos es que todo quede lo más... Siempre nos irá bien que la punta quede un poquito más clara que la raíz. Porque si no se veía todo así como tipo casco, que digo. Pero que sea lo más igualado posible. ¿Veis? Entonces... Vamos viniendo para acá. Y vamos aplicando. Siempre, como decimos, que la separación se quede todo el cabello bien lleno. Hemos querido hacer la aplicación así todo entero para que se vean todos los detalles y para que ahora, cuando sea el tiempo de exposición, podáis preguntar absolutamente todo lo que creáis conveniente. Siempre... El pincel lo vamos mojando solamente en la punta porque nos permite mayor control de no manchar lo que no toca. Si el pincel, como decíamos, está demasiado lleno de tinte, lo que nos va a ocurrir va a ser que el cabello va a mancharse donde no toca. En este caso, no queremos manchar la zona que ya está más clara. Ok. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos a hacer la siguiente zona, que ya será zona de nuca. La aplicación, obviamente, todo el rato es lo mismo, ¿eh? No tiene... Tampoco... Cualquier... Cualquiera de vosotros profesionales que nos estáis viendo, sabéis cómo debe ser. Sí que... Procuramos que el cabello no se quede demasiado chafado, demasiado pegado, porque los tintes tienen que tener oxígeno que entre por dentro. Si el oxígeno no entra por dentro, la reacción del color no es toda igual. Y si no es toda igual, puede pasar que una zona te quede un poco más clara que la otra. Con la cual cosa, aquí de lo que se trata, es de que el oxígeno entre bien. Y si el oxígeno entre bien, todo va bien, ¿veis? Ningún problema. Bueno. Seguimos. Ona, ¿ya va habiendo preguntas? Sí. Ahora vamos a... Estoy tomando nota y después las respondemos todas ahora cuando... Sí, el tiempo de exposición. Cuando hagamos el tiempo de exposición, las vamos respondiendo todas. Ok. El tiempo de exposición de este color, de estos colores, de los cuatro, acordaros que son 45 minutos, ¿eh? No son 30. No lo dejéis 30, ni queráis ir rápido, porque si lo dejáis 30, no va a poder... No va a poder quedar, no va a poder aclarar sobre el cabello teñido y no va a quedar el color. Tiene que ser que tenga su tiempo correcto. Pilar, gracias. Le quiero agradecer a Pilar su paciencia, porque le estoy dando aquí más vueltas. Pero es que si no nos ponemos para la cámara, no se ve. Entonces... ¡Ah! Gracias. Fila. Levanto un poco la cabeza que estarás más cómoda. Así. Luego ya te dejaré que tú me estires del pelo a mí, así estaremos igual. Aunque yo tengo poco pelo para que me estire, pero bueno. No se va a divertir mucho conmigo. Con tan cortito. Ok, ¿veis? Ya es la aplicación. Que quede todo bien manchado. Y siempre, siempre a la hora de agarrar el tinte, que el pincel quede limpio, ¿veis? Que no quede demasiada cantidad. Si queda demasiada cantidad, vas a manchar siempre donde no toca. En la parte técnica, en los productos técnicos, es muy importante la limpieza y el orden. Porque si uno va con orden y con limpieza, ya sabemos que es más fácil trabajar. Uno se lo prepara todo primero. Y una vez se lo ha preparado todo primero, trabaja más tranquilo y con mejor resultado, de hecho. ¿No? Porque consigues que quede, ¿veis? Mejor resultado. Así. Muy bien. Vamos aplicando. Y en el momento que acabemos de la aplicación de la raíz, ya vamos a tomar el tiempo de exposición. Y en la aplicación sobre medios y puntas, que la haremos de manera inmediata, ya será contando el tiempo, ¿eh? De todos modos, acordaros que el tinte, el problema es que esté menos tiempo. Si está más tiempo del que toca, no habrá problema. El problema será si es menos tiempo. Con lo cual, bueno. Último trocito. Venimos aquí. Ok. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una trampa. Porque vamos a poner otra toalla por aquí encima, para que ahora cuando caiga el cabello, no manchemos tanto el peinador. ¿Vale? Vamos a poner aquí una pinza, para que no se escape. Ok. Lo ponemos así, empiezo por aquí detrás para que lo veáis. Ahora es 45 minutos, a contar desde ahora, ¿vale? Y entonces, vamos a empezar la aplicación en medios y puntas. Ok. Aquí, que no haya miedo a mancharte los guantes, ¿eh? Atención a la hora de realizar la aplicación aquí, en no arrastrar el de la raíz. Porque si arrastras el color de la raíz, lo que te va a ocurrir va a ser que no te va a hacer el efecto de aclarado. Es decir, que manchamos a partir de donde ya teníamos manchado. Y así vamos haciendo. No tiene más, ¿eh? La cosa. Es así de sencillo. Zonas concretas. Siempre con orden. Porque si vas con orden, vas a ahorrar tinte y tiempo. Las dos cosas. Hay que poner suficiente cantidad de color para que llegue a todos lados, ¿vale? Para asegurarse que está todo lleno. Pero tampoco no conviene tirar el tinte. Yo siempre digo que es bastante malo. Si yo necesito un cuarto de tubo más de un tinte para cubrir un cabello, pues lo uso. Porque si no, lo que va a ocurrir va a ser que no me va a quedar bien. Y es bastante inútil hacer eso. Yo quiero que me quede bien. Ahora, si luego también resulta que no voy a prepararlo todo de golpe, si me hace falta ya lo prepararé luego. ¿Por qué? Porque es que si no, estoy tirando tinte. De todos modos, a ver, esto es uno más dos. Al ser uno más dos, la verdad es que te da para bastante, ¿eh? Hunde bastante. ¿Veis? Bueno, aplicación. ¿Por qué empezamos por la parte de detrás? Bueno, porque así manchamos menos, como siempre. Porque si no, el propio cabello te tapa el cabello de al lado. Y al taparte el cabello de al lado, lo que va a ocurrir va a ser que no te va a permitir asegurarte que el color llegue a todos los rincones. Si no llega todo el cabello, olvídate que quede bien. Si te pones de delante para atrás y todo este cabello te tapa el anterior, lo que te va a ocurrir va a ser que te va a faltar. Y no vas a llegar a todos sitios, ¿eh? Bueno, ok. ¿Veis? Mechones. Más mechones. Y ahora, vamos a ir. Perdona de pirar, estoy haciendo dar muchas vueltas. Entonces, para aquí, si dejo caer el cabello hacia aquí, le voy a manchar. Entonces, lo que hacemos es coger un poco, agarrar, perdón, un poco en diagonal, ¿veis? Y agarro en diagonal y me lo vengo para acá. Entonces, al venirme en diagonal, me voy con este cabello y lo tiro hacia detrás, con lo cual no estoy manchando a la persona, ¿veis? En vez de poner horizontal, diagonal, abriendo el cabello para que me llegue a todos sitios, el color, llenando bien y tirando el cabello hacia detrás. De esa forma, de esa forma nos ahorramos. Si el cabello va a caer sobre la cara, poco o mucho, mancharás. Entonces, como se trata de no manchar, pues vamos yendo hacia detrás. Aquí me falta un poco. Ok. Más madera, un trocito más. Vamos. Pilar tiene un cabello ondulado rizado y es un cabello de textura seca. Entonces, luego ya acabaremos, cuando sea el momento de que mis compañeras ayuden con el lavado, cuando estemos lavando, luego ya hidrataremos y utilizaremos el producto para peinar, que ya os lo explicaremos, utilizaremos los Curly. Y el Curly Cream ayudará mucho a hidratar este cabello. Lo irá muy bien. Porque conseguiremos un rizo, pero conseguiremos un rizo con control y muy hidratado. Veis. Vamos. Siguiente. Siempre hacia detrás, para no manchar. Y, de esta forma, vamos consiguiendo hacer una aplicación limpia. Ahora, ¿cómo te pongo para que se vea? ¿Así? Espera. Un poquito más. ¿Se ve ahora así? Más o menos. Un poco más. Tirad. Ahí. Vale. Bueno, que es lo mismo, ¿eh? Que es agarrar el cabello, poner el color y en diagonal hacia detrás. ¿Veis? Así. De esta forma, nos garantizamos no manchar. Cuanto menos mancha quede, menos tenemos que limpiar luego. ¡Qué lógica, eh! He utilizado. Me he quedado descansando, ¿eh? Con esta lógica. Pero vamos, qué perra. O sea, que hay que tener cuidado con la aplicación para de esta forma. ¿Veis? Vamos hacia aquí, manchamos, otra zona y ya acabamos la aplicación prácticamente. Acabamos ya la aplicación. Asegurándonos este cabello, tienes que hacerlo así con cuidado porque, porque es un cabello que necesita, necesita pigmento, ¿eh? Necesita que le pongamos la cantidad correcta. Y si no, no quedaría porque le faltaría tinte. Bueno, ahora, en el tiempo de exposición, que ya está, que ya lo estamos contando, ¿no? Si tiene que pasar algo, que lo dejéis más tiempo y no menos, ¿vale? Porque si no, lo que va a ocurrir va a ser que, que no quedará. Siempre los tintes, excepto las matizaciones. Las matizaciones hay que vigilarlas mucho, de que no quede, de que no quede más tiempo que el que sea porque si no se puede, se puede tener el problema de que pigmente demasiado. Ok. Gírate toda la pilada, ¿sí? Ok. ¿Veis? Vale. Ya está. Este poquito que me quedo aquí lo voy a aprovechar. Y ahora ya vamos a contar nuestro tiempo de exposición. Veis que la aplicación sea limpia, ¿eh? Que no, que no, que no quede toda la cara manchada. Ahora, si tenéis dudas de si en algún sitio entró el color o no entró, un poco de masaje para que ese cabello quede bien impregnado. Ok. Normalmente, ahora lo que haremos será que no quede tan chafado para que le pase bien el oxígeno. Si fuera un cabello que fuera muy oscuro, imaginaros que fuera un cabello que toda la zona fuera demasiado oscura, entonces se le podría aplicar calor. Si le aplicas calor, pues entonces irá mejor. Cuando sea una base 4 o una base 3, aquí es una base 4 natural, pero tampoco es tan difícil. Pero si es un cabello que sea de aquella base muy oscura o tenga una zona de color muy oscura, mejor aplicar calor, porque si no aplicas calor no quedará, ¿eh? Bueno, pues ahora ya estamos. Y ahora vamos a dejar el tiempo de exposición. Y entonces va a ser cuando con vosotros empecemos a hacer las preguntas. Para poder hacerlo bien y que yo no meta la pata, ¿ves? Que no le de a la cámara como le di ahora, ¿no? Bueno, lo que haremos será que Pirar sale de aquí, yo me quito estos guantes y a partir de aquí nos ponemos con el tiempo de exposición a responder a vuestras preguntas. Así que ahora con ONA pues vamos a hacer las preguntas, vamos a estar con vosotros y solamente un par de detalles importantes. El tiempo de exposición son 45 minutos en total. Eso es importante. Si hemos quedado que la mezcla será 1 más 2 y que tendremos que hacer, si el cabello es muy oscuro, poner calor adicional, ¿vale? En esto es básico. Si no hacemos 1 más 2 y no hacemos los 45 minutos, el color no quedará como debe. Entonces eso es importante. Tiempo para vuestras preguntas, tiempo para empezar a comentar cómo aplicar estos spicy colors de bioquera. ¿Churabán Pani? Dime. Ya tenemos muchas preguntas, y a ver. Estupendo. Es que vamos a aprovechar este tiempo de exposición para las preguntas. A ver repaso porque voy hasta arriba. tengo a rulli vamos a repasar porque como se han ido acumulando vamos a repasar las preguntas generales de a cuál es el tiempo de exposición y qué tono hemos aplicado que este nos lo iban preguntando varias veces así que vamos a repasar el tono que hemos aplicado es el que veis aquí el 044 aquí lo tenéis este es el 044 y lo hemos aplicado en proporción de uno más dos que es lo correcto el tiempo total raíz medios y puntas son 45 minutos y la mezcla en este caso lo hemos hecho con 30 volúmenes es ese cobrizo naranja porque realmente es el color que mejor le va a este cabello vale nos preguntaban también si en estos tomos se necesita de coloración no precisamente si os fijáis que tienen el 0 delante el 0 es porque no tienen tonos son tonos son colores que están destinados a aclarar sabéis aquella máxima que dice tinte sobre tinte nunca aclara siempre oscurece o lo que es lo mismo si yo tengo un cabello con un color teñido oscuro y lo quiero aclarar no podré si no no hago primero la decoloración en este caso lo que lo que tenemos con estos tonos es que en proporción de uno más dos 45 minutos en total de exposición van a ser capaces de quedar igual de intensos aunque el cabello se ha teñido con la cual cosa pues la verdad es que conseguimos un efecto muy bueno saltándonos y evitando la decoloración que eso siempre pues tanto en tiempo en tiempo de ejecución del trabajo como también en calidad del cabello pues siempre te va a ir muy bien tú pero pero querría nos pregunta lo aceptado con base por las canas no no porque aquí estamos haciendo un vídeo y de lo que se trata es de ver hasta dónde puede llegar entonces si lo estamos haciendo aquí y vamos a verlo hasta dónde puede llegar pues lo lógico es aplicarlo puro si fuera con con un cabellón con mucha cana la cuestión sería que sobre el cabello con canas se tendría que mezclar con al menos un cuarto de la base que queramos pero no en medios y puntas porque en medios y puntas si ya tenemos un color que sea por ejemplo el naranja no tenemos el 044 y tuviéramos todos los medios y puntas con el 044 y le ponemos el color con base se volverá marrón entonces que en esos casos cuando hay un rojo cuando hay un violeta cuando hay un naranja estos tonos están sumamente puros en raíz si hay canas se mezcla con la base natural un cuarto de tubo ya te va bien pero en medios y puntas si ya es el segunda aplicación no se tiene que hacer directo si es primera aplicación pues dependerá del tono pero normalmente medios y puntas lo apagará lo normal es que medios y puntas lo hagamos puro maite oveja y bueno nos ha preguntado más gente los volúmenes el volumen de volumen hemos utilizado porque hemos utilizado pues aquí aquí tenemos un doble y una doble vertiente como a ver si que canas pero solamente en una zona concreta tampoco es un cabello con mucha cana entonces lo que estamos haciendo es potenciar mucho más el color con agua oxigenada de 30 si vamos a estar haciendo una raíz natural el consejo es que siempre se utilicen de entrada 20 porque porque estos tonos son tonos de aclarados son tonos que que van a subir mucho de golpe como van a subir mucho de golpe si le pones el oxidante de 30 de 40 te van a quedar la raíz más clara que el resto que medios y puntas lo normal es poner de 20 en la raíz y normalmente medios y puntas trabajamos casi siempre a 30 será raro que que hagamos 40 llegado el caso se podría hacer si la base del tinte es muy oscura pero pero normalmente con 30 ya vale si este no es un tinte destinado para cubrir cana estos nuestros tonos no son los tonos ideales que te van a hacer cubrir cana por lo tanto aquí de lo que se trata es de aclarar y lo que se trata es que quede el color sobre el cabello teñido y eso es una enorme ventaja una enorme ventaja la pena que no sea toda la carta de color así porque si fuera toda la carta de color seríamos felices sería genial vaya simona gergel 5 estos tintes son como salermix bueno son la evolución de salermix ya sabéis que que salermix pues tenemos el mismo concepto también con la numeración cero delante porque es lo mismo el concepto es que son colores para aclarar el cabello teñido para que permanezca el color incluso sobre el cabello teñido lo que pasa que como sabéis bioquera tiene pues la característica de que no tiene ppd de que no tiene resorcina de que trabaja con amoníaco volátil que bueno tienen todos los aceites los aceites esenciales el peróxido además lleva el aloe vera en adicional quiere decir que tiene todas esas características de manera que estos tonos se diferencian de los de salermix son además de en el pigmento propiamente dicho en que en que no son no tienen ppd no tienen resorciena no tienen parabenos no tienen siliconas además fijaos que aquí tenemos un color que es el 060 que no está en que no está en salermix son es decir aquí hay una evolución el concepto sí que es el mismo lo que buscamos sí que es lo mismo porque al final se trata de aclarar el cabello teñido pero no es el hecho de estar trabajando pues con el mismo color porque no son iguales no son iguales moza lucecita nos pregunta cuando se combina con el extra platinium y qué efecto da en qué caso se recomienda lo podéis mezclar siempre que queráis teniendo en cuenta que si fuera si fuera una medida en volúmenes estaría poco más un poquito más arriba que treinta dependerá siempre de la base dependerá siempre de la base el extra platinium contiene una una estatus de una planta una parte de una planta que es el indigo para ser un azul violeta entonces depende de qué tono te va a importar más o te va a importar menos ejemplo lo ideal será con el 096 porque ahí encima te lo trabajo potencial pero no tiene 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 posibilidad de restar amarillo pero no tiene posibilidad de ese ese peróxido de aportar color como tal no no es que te vaya a dar color con lo cual lo podrás usar en todos los casos pero si quieres utilizar también los los peróxidos normales de bioquera no tienes los mínimos problemas los puedes utilizar sin ningún sin que vaya a haber ningún problema adicional flor flor pérez 28 66 pregunta la misma mezcla para medios y puntas en ese caso que hemos hecho ahora mismo sí en el caso que hemos hecho que estamos aplicando que hasta el tiempo exposición tenía que ser todos los medios y puntas porque ese color ya antiguamente había llevado un poco cobrizo pero está muy está muy deslavado como habéis visto ahora cuando lo estábamos aplicando está muy deslavado entonces la opción era aplicar lo mismo raíz medios y puntas por otra parte no es una raíz que tenga una cantidad de canal muy muy grande siempre que estamos por debajo del 50 por ciento pues con haciendo con 30 volúmenes no vamos a tener ningún problema y si en este caso el mismo tono raíz medios y puntas si hubiera sido un cabello con un 70 un 80 un 90 por ciento de cana de cabellos blancos entonces que habría que haber empleado ahí un poco de base más que nada para igualar la zona pensemos que la cana no es blanca como todo el mundo dice es incolora porque no tiene color no tiene pigmento no tiene melanina por lo tanto hay que portarle un poco del pigmento y ese poco del pigmento que le aportamos pues es con la base pero no hay que pasarse como mucho un cuarto de tono y ya perruquería lioti si pongo el tinte en el climatizó 30 minutos será lo mismo que 45 aproximadamente si ya sabéis que cuando se pone en nuestro caso en nuestro vulcano en una fuente de calor de que preferentemente ese será calor seco mejor lo vas a poner y te va a reducir el tiempo de exposición se supone que a temperatura de 36 37 grados que es lo que suele tener este de estos aparatos vas a tener una reducción de más o menos el 50 por ciento del tiempo pero siempre hay que ser un poco más prudente y más vale pasarse un poquito del tiempo que no no llegar de manera que si lo tienes en 30 minutos lo tendrás lo tendrás correcto sí sí ningún problema además le conviene con con usted perdona conste que si tenemos una base de un color muy intenso un color teñido muy intenso la aplicación del calor adicional hace que quede mejor y si lo tenemos hay que utilizarlo vamos a explicar con qué vamos a lavar ahora y el mantenimiento vamos a aprovechar este tiempo para que llevo este es nuestro citric nuestro citric balance que es el champú de ph muy ácido que el h3 y algo que tiene destino de cerrar la cutícula su trabajo es cerrar la cutícula para que el color no se vaya entonces primera cosa habéis visto hemos puesto la crema protectora pero si no has puesto crema protectora o si tienes una mancha en la piel primero con un dermoclean con una toallita lo limpias luego veréis cómo la vamos a hacer porque seguro que algún por mucho que he puesto la crema en algún sitio va a quedar algo bueno es igual se limpia y una vez lo tenemos lo tengo limpio entonces aplico el citric cuidado de no aplicar el citric encima de la mancha porque qué pasa que esto fija el color y como fija el color te va a fijar la mancha y si te fija la mancha te vas a acordar para poderla quitar luego entonces primero quitamos la mancha y entonces aplicamos el citric sobre todo el cabello no se trata tanto lo dejo aquí no se trata tanto de dar masaje fuerte a la cabeza se trata de trabajar el cabello de ir trabajando el cabello para facilitar el cierre de la cutícula y que ese cierre de la cutícula nos facilite también que no haya perdida de color entonces en casa también se tiene que aplicar el citric porque claro si lo aplico el primer día pero luego no lo sigo aplicando pues no tiene no tiene caso porque porque el cabello va a abrirse la cutícula un poco poco mucho y va a facilitar todo y que todo y que en verdad que duran muchísimo estos tonos que tranquilamente te vas a estar en cuatro o cinco semanas pero claro si lo cuido más pues mira que bien todo eso que tengo todos los champús que son así champús de color que son tan ácidos en húmedo el cabello luego de la aplicación te queda aún así un tacto como un poco más duro que eso quiere decir que el ph está en su sitio cuando lo secas te queda maravilloso pero hasta que no lo secas no entonces lo que hemos hecho ha sido a venir aquí y lo enseño y tenemos la mascarilla citric que es exactamente lo mismo para que para facilitar la peinabilidad para facilitar que ese cabello ya pierda ese aspecto como de dureza repito que si lo secamos se queda muy bien pero el cliente a que dice jo pues pues no me acaba de convencer no sobre todo si lo usa en casa el complemento ideal es la mascarilla esto es muy muy cítrico y te ayuda en la fijación no sólo del color sino de cualquier trabajo técnico sí porque fran cortes nos pregunta recomiendas lavar con citric todos los días si es todos los días puede puede ser pero dependerá también del fondo del cabello si es un cuero cabelludo acordaros lo que decimos siempre que en la cabeza hay dos mundos el cuero cabelludo y el cabello si el cuero cabelludo es extremadamente graso tendré que combinarlo con un champú que limpie más que limpia la grasa por qué razón porque cualquier champú que sea muy cítrico que sea muy ácido no va a tener la capacidad de diluir la grasa y de acabarlo de limpiar entonces si tengo un cuero cabelludo muy graso pues entonces sí que tendré que combinarlo con un champú antigrasa o con otro o con otro champú de mantenimiento pues al menos una vez por semana si es un cabello un cuero cabelludo que esté bien que no tenga grasa así que lo puede hacer cada día sin ningún problema la mascarilla de citric aprovecho que si no se me olvidará la mascarilla de citric es también ideal para todo tipo de cabello que sea muy fino ya sabes que a veces hay cabellos que no tienen volumen que se quedan así muy finitos que se quedan muy pegados ese tipo de ese tipo de cabellos si le pongo una mascarilla al uso lo que va a ocurrir va a ser que van a tener demasiado peso entonces la cosa está en que es mejor poner una mascarilla que que tenga la capacidad de no aportar peso quizá que tampoco nos suavice tanto 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 pero es que ese tipo de cabello no lo necesita entonces ahí la citric entra y la verdad que funciona de maravilla también para cabellos muy finos o para cabellos sin volumen perfecto continúa con las preguntas que teníamos antes durante la aplicación la pelu pelu v nos pregunta no sería más recomendable a 20 volúmenes en puntas si sería más recomendable a 20 volúmenes en puntas sobre un cabello que tenga mucha porosidad pero si tengo por el fondo un cabello teñido que tenga que aclarar no tengo otra opción que irme a 30 la pregunta aquí es que base tengo y si tengo que aclarar claro si tengo que oscurecer o tengo que igualar tono la respuesta es 20 sin ninguna duda pero en el momento que tenga que aclarar esa base teñida necesitaré darle más fuerza al tinte y para darle a estos colores más fuerza necesitaré 30 volúmenes en el caso que estamos haciendo hoy este este cabello es un cabello bastante bastante duro en su forma no y por lo tanto necesita 30 aparte que queremos que aclare la zona ya habéis visto que teníamos la zona de la raíz y tenemos la otra zona intermedia que está un poco más oscura y lo que queremos es igualar ya veremos luego ahora cuando lo veamos cuando ahora lo lavemos y lo seguimos pero lo que queremos es igualar de raíz a punta todo lo posible y por eso ha sido con 30 y no con 20 si hubiera mucha cana o hubiera mucha porosidad de medios y puntas sería con 20 sí marijo vc pregunta en un cabello altura 4 y natural que oxida que oxidante usarías para que quede un color cobrizo intenso me refiero a un 8 a 44 no es necesario de colorar no es un 4 con el 0 44 lo podrás hacer perfectamente bien suponiendo que el nivel de porosidad del cabello sea correcto no sea excesivo la combinación normal sería 20 en raíz 30 en medios y puntas si la porosidad en las puntas fuera muy exagerada entonces sería 20 en todo pero pensemos que si tengo una base 4 y quiero intenso que sería más o menos para que se vea intenso sería una altura 8 para ir bien son 4 tonos y 4 tonos necesitaré 30 para poder darle más fuerza es que el oxidante siempre te va a jugar en función aquí de cuánto quiero aclarar y en función de cuánto quiero aclarar pues ahí estoy con otro parámetro de medida que es que la raíz del coro cabelludo siempre tiene más temperatura que los medios y las puntas para compensar el hecho de que tengo más más temperatura en el coro cabelludo bajo volúmenes mientras que los puntos hay que subirlo a su lina's tour se puede hacer mechas con estos tonos si el pelo está tenido y además quedan geniales de hecho las técnicas de los space y que estamos diseñando cuando volvamos cuando podamos volver a hacer cursos presenciales porque ya no depende depende de lo que todas y todos sabemos de la enfermedad que corre por ahí si nos lo permite este virus podemos hacer los cursos y en los cursos todos son técnicas de conjunto es decir no utilizamos nunca un color si por ejemplo utilizas un naranja un 0 44 pues te queda muy bien hacer unos bloques internos siempre en diagonal sobre sobre el 0 60 o si por ejemplo estoy trabajando que se queda muy bonito con el 0 96 puedo hacer algún bloque intermedio con el 0 66 también siempre bloque nos referimos a que el mechón no esté ticotado sino que el mechón sea conjunto y siempre teniendo en cuenta que no hay que marcar ni los frontales o sea no hay que marcar la ureola no hay que marcar el remolino y no hay que marcar las rayas para que cuando tú abras el cabello no se vea que hay bloques los bloques tienen que ser internos que cuando tú muevas el cabello se vean y siempre es mucho más bonito y mucho más comercial trabajar con más de un tono porque si trabajamos con más de un tono se está valorando aquello que las peluqueras y los peluqueros tenemos como nuestro mayor tesoro que son nuestras manos si estoy haciendo solo un color cualquiera con mi respeto sí perdón pero cualquiera lo puede hacer pero para hacer colores bonitos que sean bitonos o tritonos tiene que ser que el profesional sepa de hecho la misma persona yo creo que amplía la pregunta nos es la misma pero nos pregunta nos dice si tengo una base natural 5 y medios y puntas 7 44 puedo aplicar ese tono que has puesto sí 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 quedará muy bonito sí 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 hay sí sí que es posible que me dio su punta si lo tienes muy poroso sobre la zona que ya está que ya lo tienes cobrizo naranja a cobrizo hay poder que sí que tengas que poner 20 volúmenes eso lo calculas mediante la la velocidad pero pero sí 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 ese su un caso genial que te va quedarse muy bonito de raíz medios y puntas lo normal será que la ven medios para subir el tono lo tenemos que poner las puntas suponiendo que no haya ganas y las juntas pues son probablemente tenemos que bajar a 20 en función de cuánta porosidad, ya es que lo de la porosidad es ver cada caso, porque es que cada cabello es diferente. Sí, por ejemplo, Ana Cristiano, que el estudio, nos dice, si medios y puntas está muy poroso, se aplica a 30 volúmenes. No, no, lo que estaba comentando, lo que intenta explicar eso, que lo aplicaría 20. Sí, 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 siempre pensar que cuanto más poroso sea el cabello, más actúa como una esponja, absorbe mucho, pero también suelta mucho, y como absorbe mucho, suelta mucho, lo normal es que estemos trabajando con un volumen un poco más bajo, pero acordaros también, por eso es el equilibrio, acordaros también que estos tonos están diseñados para aclarar. Entonces, si le voy a bajar mucho los volúmenes, le hago perder fuerza. Mucho me refiero diez, con diez va a ser raro que lo usemos. ¿Por qué? Porque no son un color para pigmentar. Ejemplo, si he hecho una decoloración, ¿vale? Y luego quiero matizar esa decoloración, es mejor hacerlo con un tono, pues con un seis seis, por ejemplo, no con un cero sesenta y seis. ¿Por qué? Porque el seis seis tiene más fondo de pigmentación. Su trabajo no es aclarar, es permanecer, por lo tanto, sobre la sobre la mecha va a quedar mucho mejor. El cero sesenta y seis me lo reservaré cuando tenga que aclarar. Entonces, es pensar ese, no, no fácil, ¿eh? Porque tinte sobre tinte no clara, siempre oscurece. Pues esto sí. Y por lo tanto, te cambia toda la, toda la percepción. Claro, nos ponen muchos ejemplos. Con una base de una base seis, habría que echar en raíz treinta y en puntas igual o veinte. Si no tengo canas, lo haría treinta todo. Si tenemos canas, bajaría, bajaría veinte en raíz. También vuestra, depende de la porosidad del cabello. Todos esos casos dependerá siempre de la porosidad del cabello en medios y puntas. En raíz, si medios y puntas se trata de más o menos a igualarlo todo, lo normal es que la primera aplicación sea treinta. Otra cosa es diferente cuando tengo muchas canas y es segunda aplicación. Si tengo muchas canas y es segunda aplicación, en raíz sí o sí va a ser con veinte y probablemente tenga que mezclarlo con un cuarto de base para compensar y en medios y puntas será sin base y será el color puro. Porque si lo pongo con base, cualquier tono que sea cálido que yo le ponga base, mezclada, en medios y puntas, va a quedar con, va a quedar amarronado porque va a perder reflejo. Y eso da igual que sea violeta, que sea que sea cobrizo, que sea rojizo, ¿eh? Siempre en medios y puntas, acordaros que si yo estoy haciendo en raíz, yo que sé, un seis seis con rojo con con una base seis, no puedo poner ese seis seis con seis y medios y puntas porque me quedará marrón. Tendré que poner el seis seis solo. La que ardía con los colores oscuros es el mismo tiempo? Sí, son cuarenta y cinco minutos y la consejo que no lo dejéis menos porque si lo dejáis menos le faltará fuerza de de pigmentación, ¿eh? Estos tonos, claro, si tienen que aclarar, son un poco más lentos y entonces necesitamos añadir un poco más de tiempo de exposición. Sofie Longhi nos comentaba cuando hemos dicho lo del champú que nos comentaba que si los champús antigrasa no debilitan el color. Bueno, depende. Si es bioquera, ya os aseguro que no, ¿no? Y si es un champú de la línea oro, tampoco. Claro, dependerá de 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 que de que esté hecho ese champú. Si ese champú tiene unos uno una parte de la la parte de la fórmula que limpia, la tiene extremadamente potente y es muy, entre comillas, muy salvaje, ¿eh? Para entendernos, sí que se llevará color, pero los champús de hoy en día profesionales, al menos los de nuestra casa, ya os digo yo que no, ¿no? Ningún en ningún caso se van a llevar color. Otra cosa es que me estáis hablando de un chapú purificante, por ejemplo, un purificante sí que podría llegar a llevarse un poco de las puntas de un cabello que estuviera extremadamente poroso, pero una antigrasa de los nuestros, por lo menos, no, está testado. Stylish barra baja UV, ¿recomiendan lavar el cabello antes de aplicar un tinte? Ah, buena pregunta. Por lo general, sea con los spicy o con cualquier otro tono, es una cosa que cambia, ¿no? Que ha cambiado mucho de los últimos diez, quince años. Vamos a ver, antiguamente los tintes tenían una cantidad de alcalinizante, generalmente amoníaco o mea, que eran un muy, muy, muy grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la propia grasa o entre comillas suciedad de la cabeza se utilizaba como protector. Hoy en día los niveles de almoníaco, y veo que era volátil encima, o o en o de monoetanolamina, de mea, que hay en los tintes, son tan sumamente bajos, que a la que se encuentra en un aceite, a la que se encuentra en una silicona no soluble, de de las que no hay en peluquería, a la que te encuentras cualquier gel muy, muy, muy potente, o sobre todo muchos aceites, no, no va a poder entrar. En esos casos sí que hay que lavar el cabello, aunque a lo mejor será un caso de cada cien, pero eso sí que hay que lavarlo. El cabello, no, no la cabeza, ¿eh? No, no pegar una paliza a la cabeza, sino coger el cabello, agarrarlo e irlo limpiando, porque de lo que se trata es de quitar esa capa de de oleosa o de gel o de lo que sea, para luego, una vez seco, que el tinte pueda penetrar bien. Tampoco no hay que pasarse eh flotando el cuero cabelludo, porque la grasa, la emulsión epicotánea que haya en el cuero cabelludo, te va a servir de protección. Entonces, tampoco tienes que lavarlo tanto. Se trata de lavar el cabello. Y sí, llegado el caso, habría que lavarlo. Pero eso será uno de cada un montón. Argentina barra baja gel, ¿puedo hacer una nanoplastia después de usar estos colores? Sin ningún tipo de problema, sí. Grudo punto arroyo mora. Estos tonos tienen diversas mezclas para variar la intensidad del color, como el salermix, que tenemos tres tipos de mezclas. Sí, 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 exactamente igual. Mosa, lucecita, ¿puedo utilizar la línea Fresh? Sí, claro que se puede utilizar. Vamos, yo lo recomendaría. No es que se pueda, es que yo lo haría. Si tengo que combinar el citric con el Fresh, en el caso que estábamos hablando antes, ningún problema. Si en vez de utilizar cada lavado el citric, yo veo que cada dos o tres lavados tengo que utilizar otro champú. Sí, hombre, si uso el Fresh, pues genial, porque tienes un champú que no tiene silicona, que no tiene paravenos, que no tiene sulfatos. Nada mejor que eso, seguro. Stylish barra baja V. Si tengo un cabello rubio en la raíz oscura, ¿debo decolorar antes del copizo? No, no, se trata de eso. Ah, si tienes una, una base negra, por ejemplo, el tono, el tono base es negro, natural, ahí sí que habrá, ah, mientras no haya canas es más fácil, si es canas es más difícil, ¿eh? Pero si no hay canas, pues estaré trabajando con treinta y probablemente medios y puntas tengan que rebajar a veinte en función de la porosidad, por si es muy rubio, tendré que bajar, pero esa es la clave de estos tonos, que no tienes el porqué utilizar de coloración. Anabel VG21, ¿vais a subir el directo? Sí, lo vamos a subir. Cuando caemos, sí. Sí. Vamos a aprovechar un momentillo, vamos a mostrar, porque no se ven, vamos a mostrar los tonos. Ah, vale, es que no sabía que por cámara no se veían. Eh, bueno, ya os lo hemos dicho, ¿eh? Ya lo habéis visto que que están en en honor, tienen nombre en honor a a nuestros compañeros de México, de hecho, las técnicas de las técnicas estas de bloques que estábamos explicando antes, están diseñadas y coordinadas por por nuestro compañero Carlos Carlos Juárez en en Saler México, ah, pero bueno, eso es que que está hecho, bueno, porque nos han ayudado mucho en la puesta a punto de estos tonos, pero obviamente sirven sobre cualquier tipo de cabello, y básicamente son el 0,60, el 0,66, 0,96, 0,44, o lo que es lo mismo, un rojo natural, un rojo intenso, un violeta rojizo y un naranja puro. Entonces, estos son tonos. Se puede mezclar, claro que se puede mezclar, pero lo más bonito de todo, tal como aquí está en la foto, aunque no se puede apreciar, supongo, no se puede apreciar mucho por cámara, es ir combinando violetas con rojos, con zonas de bloques rojos internas, no se, naranjas con el 0,60, que queda muy bonito, otros tonos de, otros tonos de bioquera normales, entre comillas, que no son, que no son mix, y que luego le puedes hacer cualquier mechón, así en segunda fila, con cualquiera de estos, hay, hay multitud de, de posibilidades de técnica, para valorar lo mejor que tenemos, que es las manos, ¿eh? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ah, la pelu, pelu V, la duración es la misma que de bioquera, o al ser aclarante, se perdería antes del tono? No, 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 se perderá antes sobre un cabello extremadamente poroso, que esté en un estado muy, muy, muy estropeado, pero si no, no se va a perder antes, la duración media son cuatro o cinco semanas, tranquilamente. Andrés Canario, yo quiero conseguir un, un nueve de bioquera, un dorado, porque solo me queda ceniza en un pelo, en un pelo con noventa por ciento de canas. A ver, noventa por ciento de canas, si queremos conseguir un nueve. No, dice que solo le queda, que quiere conseguir un nueve de bioquera, un dorado, porque solo le queda ceniza en un pelo con noventa por ciento de canas. Había que ver el caso, el caso en concreto, pero se puede, se puede trabajar con el propio nueve, si quieres, y poner un poquitín del siete tres, o sea, poner un poco del dorado, para poner un poco de dorado entonces ya de esa manera conseguimos compensarlo, pero de todas maneras con todas mis reservas y si tú quieres lo podemos hablar más por email para saber el caso concreto y poder centrarte más la respuesta porque sin ver el cabello o sin saber los datos concretos es un poco complicado estamos calculando porque se acaba el tiempo de exposición cuando se acaba el tiempo de exposición volveremos a no hacer las respuestas y luego al final si podemos si nos da tiempo para explicarlo, me vais a perdonar pero explicar los detallitos a la vez y estar con la aplicación me cuesta Matices, estilo y belleza para un tono a altura 8 ¿qué oxidante es recomendable para cubrir nada de té? no sé si quería decir un altura 8 si el cabello es natural o teñido, si es un cabello altura 8 ay, perdona, mira que aquí tengo que continuar para cubrir canas de 75% una altura 8-9 ¿qué oxidante es recomendable? es que cubrir con esto como tal estos son tonos de aclarado no son tantos tonos de cobertura en cualquier caso si tengo canas tiene que ser con 20 no hay de otra no hay de otra incluso se puede bajar la proporción en vez del habitual uno más dos se puede bajar al uno más uno pero perderemos capacidad de aclarado sobre el cabello teñido pigmentaremos más sobre la cana pero perderemos sobre el cabello teñido en ese caso bueno, se puede combinar el uso de un tono base en la raíz un tono base me refiero a un tono de la línea normal de bioquera y el superaclarante o el tono del spicy que son tonos para aclarar pues usar los medios y puntas también habría que ver el caso concreto pero lo normal será 20 Genesis barra baja color specialist si tengo un nivel 4 ¿puedo aclarar? ¿puedo aplicar el 044 sin aclarar? ¿y cuál sería la fórmula correcta? la fórmula sí que puedes aplicarlo y la fórmula sería uno más dos pues lo generan en ese caso con 30 volúmenes es decir una parte de color dos partes de peróxido 30 volúmenes 45 minutos de exposición y si tienes calor adicional mejor si le puedes poner calor te quedará mucho mejor vale a ver la pelu pelu V en un pelo en un pelo con 90% de canas quedaría un color efecto fantasía bueno, sí quedaría un poco más diluido porque no va a tener la misma fuerza de pigmentación recordar que este es un tono hecho para aclarar sí se podría y quedaría más pastel y con 20 volúmenes te quedaría bonito de hecho si lo quieres más pastel es una buena solución vamos a explicar ah sí porque había dudas de los vamos a explicar el tema de las particiones que nos ha quedado pendiente que nos ha quedado pendiente y continuamos vale la cuestión ahí está que tenemos que aplicar desde el frontal empezando de la nariz raya medio hacia detrás y detrás de la oreja a detrás de la oreja entonces siempre estos tonos importantes si hay canas no me queda de otra que empezar por donde hay canas pero si tengo el cabello que no tenga canas eso es muy importante tengo que empezar desde la coronilla y hacia la nuca para compensar la menor temperatura de la zona posterior de la cabeza entonces sería zona de nuca de la izquierda de la derecha donde queráis y luego los laterales ok Ona si te parece esperamos un momentito porque ya está el ya está el lavado y quiero que lo veáis lo veáis enmojado si os parece bien ¿te parece bien Ona? perfecto ahora seguimos con las preguntas si acaso si hey Pilar por favor si es que se ve enmojado anda pues sí pues sí de sí pues sí de sí bueno ya veis que voy a secar un poco más que el color ya ha quedado vamos a bueno ¿veis? ahora lo secaremos para que se vea bien bueno ya veis que ya no tenemos esa zona de aquí en medio esta zona que había aquí que era la que estaba más más oscura y bueno el color final ahora espera que lo vamos a mojar pobre ahora veremos el color final lo que haremos será secarlo mis compañeras lo secarán fuera de fuera de aquí de cámara para seguir nosotros con las preguntas y una vez este seco lo acabamos de ver si os parece ¿eh? pero bueno gírate porfa ya lo veis ¿no? se va viendo claro varía un poco ahora el color ahora le está mojado cuando esté seco lo veremos lo veremos del todo bien vale pues ahora será secarlo y nosotros seguimos se os parece con las preguntas ah una cosa que se me olvidaba con la crema ya habéis visto que no que no hay mancha pero si hubiera habido mancha entonces con los sobrecitos del dermoclean con un sobre de dermoclean y la toallita entonces sería romper esto y frotar un poco con la toallita para acabar de limpiar no ha hecho falta no no ha hecho falta porque ya con la propia crema ya hemos protegido pero si no habría sido el dermoclean para acabar de limpiar bueno ahora lo que haremos será secar por favor lo secáis sin poner nada para que se vea exactamente el color final porque si ponemos cualquier producto entonces no se verá luego si hace falta ya pondremos lo que sea ok Pilar pasas para allá por favor y le agradezco a Pilar que le estamos haciendo dar un montón de vueltas de aquí para allá y entonces ya no no queda bien ok si os parece entonces volvemos a ahora agarrar el teléfono de una y vuestros comentarios y seguimos con ellos mientras está el tiempo de secado a salón y peluquería a punto f si tengo un tono rojo y quiero refrescar con un rojo intenso con qué peroxido lo aplicarías si tengo que refrescar y no tengo y no tengo raíz pues entonces lo podría hacer con 20 si tengo raíz natural y tengo que elevarlo habría que ver el fondo bueno el color de esa raíz pero estarás entre 20 y 30 en función de la porosidad Sandra barra baja P Alcala estos tonos de Spice se pueden mezclar entre sí y con los otros tonos de su misma familia cromática por ejemplo a los rojos le puedo poner un cuarto del 0.66 y lo que voy a lograr va a ser que me refuerce la fijación y que me refuerce la duración de ese color en ese caso no se pondría uno más dos me explico si tengo un tubo de tinte de bioquera y estoy utilizando ese 6.6 de bioquera para para obtenir lo que necesito y necesito más fijación necesito que me aclare más entonces le pondré un cuarto de tubo del 0.66 pero no lo pondré a uno más dos y no lo dejaré 45 minutos como lo que quiero no es que aclare sino que me ayude a reforzar el color que ya he puesto lo que lo que cuenta y lo que vale es el mismo tiempo de exposición de bioquera normal otra cosa es si lo quiero para aclarar si lo quiero para aclarar entonces sí que sería uno más dos pero sería entonces la aplicación si mezcla con los otros tonos mezclarlo con los otros tonos no solo es posible es muy recomendable porque de ese modo vamos a conseguir mayor duración y mayor fijación sobre el cabello de hecho tenemos ahora una pregunta relacionada Rosario Montes 28 siempre el tiempo de exposición es 45 minutos cuando se trata de aclarar sin ninguna duda así si es mezclado con cualquier otro tono de bioquera entonces no porque entonces será lo normal que son 30 minutos vuelta porque no quiero aclarar lo que quiero reforzar el otro tono pero si se trata de aclarar son 45 si es que es que no va a ser capaz de 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 quedar el cabello sobre un cabello teñido sin decoloración si no le pongo 45 minutos y repito que si el tono es muy oscuro una base 4 una base 3 natural perdón natural teñida entonces tendré que ponerle calor adicional si le pones calor adicional ganará mucho rsm rsgv me encanta que le pongáis ahora las cosas así de difíciles era imposible de reer si no lo deletreaba ¿qué color debo poner en mi pelo si lo tengo castaño y lo quiero de color caramelo? si lo quieres de color caramelo bueno entonces ahí te tendrías que ir a una mezcla un tono de bioquera con bueno pues seguramente con un poco del 044 pero habría que ver la base porque para hacer los caramelos siempre hay que diluir y para diluir se puede lo normal si lo quieres ir hacia claro es que lo hagas por ejemplo con un 1200 porque el 12 no tener esa capacidad de pigmento sino que tiene más la base de aclarado te va a ayudar mucho es como un rosa si queréis conseguir un rosa es tan sencillo como poner una bota del 066 o incluso a mi me gusta más del 060 sobre una base de un super aclarante natural un 1200 con un poquitín del 060 y te sale un rosa chulísimo siempre depende eso son mezclas y son mezclas que siempre tienes que calcular en función de la porosidad del cabello no lo podrás hacer solamente con los spicy collos necesitarás también la ayuda de otro tono base de bioquera Issa de Rao hola si tengo mechas y están oxidadas que recomienda si tengo mechas y están oxidadas y le quiero dar color no serán los spicy será un tono de bioquera o será una mezcla de un spicy con un tono de bioquera normal ¿por qué razón? porque estos spicy están diseñados para aclarar si la mecha ya tiene un nivel de porosidad y está oxidada lo que necesitaré será aplicar pigmento darle pigmento darle fondo no necesitaré quitarle que sería el caso entonces sería mejor una mezcla de un spicy con un bioquera o directamente un bioquera en función de la porosidad del cabello si es al contrario si lo que quiero es hacer unas mechas de cualquiera de estos colores o con un cabello teñido entonces sí que lo aplicaré directo 45 minutos de exposición 30 o 40 volúmenes con calor adicional si se puede y nos ahorraremos la decoloración lo cual será una cosa muy 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 importante acordaros que estos tonos siempre son para aclarar mariajo barra baja vc bioquera sirve para matizar balayage bioquera sirve para matizar balayage sí los tonos spicy de bioquera no tanto que es lo que estamos explicando bioquera por supuesto que sí los tonos de la carta de color de bioquera vaya te va a quedar un color magnífico y encima al trabajar con el tipo de pigmentos sin ppd sin resorcina y que es tan tan natural que pasa del 80% natural te va a aguantar mucho más sin embargo los spicy no están tan pensados para matizar una mecha están más pensados para aclarar por lo tanto en ese caso utilizaría sí con bioquera pero con los bioquera de la línea de la línea normal sí argentina barra baja un cabello de colorado base 8 y era violeta y ahora lo quiere y ahora lo quiere rojizo puedo usar el 066 con 30 en raíz y 20 en medios y puntas sin ver el cabello pero probablemente sí sí desde el punto de vista teórico sí habría que ver la porosidad del cabello pero sí a ver ah perdón acordaros que si en medios y puntas tengo mucha porosidad existe la posibilidad de hacer el 1 más 2 en la raíz vale y hacer 1 más 1 en medios y puntas para todavía concentrar más el pigmento porque si lo tengo muy oxidado no necesito aclarar más lo que necesito es aumentar pigmento por lo tanto balanceo como reduciendo el peróxido aumentando la cantidad de pigmento el equito oxidante vaya 1 más 1 si tengo un color a Irene barra baja la sala si tengo un color 3 natural sin nada de color y deseo el color de la modelo que aplicaría que se aplicaría 044 30 volúmenes 044 en proporción 1 más 2 45 minutos ya María CB67 podría explicar las 3 mezclas posibles las 3 mezclas posibles puede ser 1 más 1 cuando tenga que aumentar el pigmento cuando tengo un cabello que esté muy 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 poroso lo puedo hacer 1 más 1 simplemente para aumentar la cantidad de pigmento el estándar va a ser 1 más 2 siempre siempre y el mixto que va a ser dependiendo del tipo de porosidad del cabello que puede ser que en medios y puntas tenga que utilizar 1 más 1 y en raíz 1 más 2 siempre estaré variando entre 1 más 1 y 1 más 2 en función de cuánta cantidad de pigmento tengo que aportar si tengo que aportar mucha cantidad de pigmento me iré hacia el 1 más 1 y si tengo que su trabajo principal que es aclarar y su trabajo principal que es que el color quede incluso sobre el cabello teñido entonces tendré que irme a 1 más 2 decimos siempre 3 pero es que al final es la combinación de los dos como van a quedar algunas seguramente algunas preguntas pendientes como siempre si porque ahora dentro de poco ya entra la modelo y no tendremos mucho tiempo porque ya llevamos mucho rato con esto de la aplicación solo recordar que nos pueden enviar todas las preguntas que hayan quedado pendientes todo lo que queden pendientes o incluso si algún caso concreto tenéis de estos que es más difícil que lo comentemos porque hace falta más datos pues os dirigís a nuestro email a través de Facebook del Instagram que con muchísimo gusto estaremos intentando responder a vuestras preguntas porque bueno para eso para eso estamos Irene va a rebajar la sala que era la chica que nos decía que que tenía antes y si tengo canas tendría que poner el color con base tendría que ponerlo con base generalmente en cuarto de tubo no más como si le pones más de un cuarto de tubo te va a rebajar todo el pigmento y entonces pierde la gracia para eso ya pongo un tono normal y ya a perruquería barra baja amparo delgado a un cabello ya lo hemos comentado pero lo vamos a repetir en un cabello teñido teñido podemos hacer mechas con estos colores y las aclara porque creo que es muy interesante las aclara y esa es una de sus mejores funciones y perdonadme que es que quiero hacer una salvedad porque luego luego cuando yo también yo también cuando colgamos también me veo para ver los fallos no por otra cosa entonces digo vamos a ver sí que estamos diciendo que ponga un cuarto de tubo para cubrir cana pero no es porque no cubran cana porque los cuatro te van a cubrir la cana cien por cien lo que pasa que te van a cubrir la cana con toda su fuerza de color y cuando le metes toda su fuerza de color queda súper rojo súper violeta súper naranja esa es la cosa pero si hablamos de cobertura de cana es ok sí que cubren lo que pasa que en algún caso para rebajarles la fuerza no porque no cubran sino para rebajar la fuerza es lo que tenemos paredes barra baja estela por favor repito ¿a qué color de baño le podría aplicar? ¿a qué color de baño le podría aplicar? es que puede ser que haya hecho una pregunta que me haya quedado porque tenemos muchas preguntas y quizá ha habido alguna pregunta que me ha quedado si no lo podemos comentar luego por email o por chat como queráis repito si se ha quedado una pregunta pendiente no hay problema que nos la envíen y la contestamos y la contestamos Beatriz Farina Peruquería ¿a qué volúmenes podemos utilizar? bueno los volúmenes normales cuando se trata de aclarar un cabello teñido tendrás que trabajar sí, sí o sí 30 o 40 volúmenes si es una raíz natural y solo es la raíz lo normal es que trabajemos a 20 para igualar la raíz medios y puntas es decir acordémonos medios y puntas tienen menos temperatura y si está teñido tendré que trabajar con 30 o 40 lo normal es con 30 y si tengo la raíz natural para igualarlo y llegar al mismo nivel que ese teñido que ya tenía entonces trabajaré con 20 porque si le pongo 30 en la raíz o 40 en la raíz va a subir tanto va a aclarar tanto que entonces va a tener una diferencia de más claro en la raíz que en medios y puntas José Montani pues ya tenemos aquí la modelo Pilar que ya está lista pues la pasamos vale acordaros que hemos comentado de no poner ningún tipo de producto hola que chulo de no poner ningún tipo de producto ahora si acaso le pondremos le pondremos un poquito del aceite del fresh para acabarlo pero bueno era para que se viera el color tal cual un peine aquí bueno os acordáis que teníamos pues bajar Pilar por favor teníamos una zona aquí que era la zona de la raíz más o menos un centímetro o poco más luego teníamos una zona aquí intermedia esta zona de aquí intermedia que era la peor porque era la más oscura y luego aquí en medios y puntas que era un cabello que tenía que depositar obviamente si lo miramos con esta luz que es tan genial pues los niveles diferentes de porosidad también hace que sea un pelín diferente el color en cada uno de los mechones eso queda muy bonito porque si no se parecería asfalto esto parecería todo color siempre tiene que tener algo de algo de vida entonces aquí por ejemplo por el lado que era donde teníamos si os acordáis que teníamos toda aquella zona tan oscura bueno espera que lo peino bien que se vea veis que ya esta zona de aquí sin necesidad de decoloración esa zona de aquí ha aclarado más y como ha aclarado más pues entonces queda un color que ya veis esa es la característica principal lo que estábamos comentando de los colores de contraste y los colores de contraste como estos Spice y Colors lo que hacen es que esa zona más oscura no tenga que decolorarla sino que ya me quede directamente Pilar siempre casi siempre lo lleva ya rizado lo que pasa que se lo hemos hecho liso porque así se ve se ve mejor el color lo que vamos a hacer con vuestro permiso va a ser irme al Fresh Yellow Shot al aceite y vamos a poner una gota porque bueno acordaros que este aceite vegano es 90% natural entonces una gotita de nada para acabar ya el peinado atención que los 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 productos Fresh son extremadamente concentrados entonces tampoco hay que pasarse con la cantidad gira un poquito por favor veis entonces ya es cuestión ahora de masajear un poco y darle el aspecto final a la melena Pilar la raya la lleva donde sale entonces ahora ya así un efecto más laminado que es más moderno queda mucho más moderno ok Pilar mueve la cabeza así fuerte fuerte así fuerte así fuerte ahí que lo veáis lo veis se ve si lo veis en cámara ahora fuerte hacia detrás ok es para que haga gimnasia bueno lo veis más o menos era una aplicación estándar claro ahora dentro de las técnicas moda que nuestros compañeros también de de salir en México hemos estado diseñando con todo el equipo técnico ahora tú abres aquí un bloque te pones aquí un bloque separas una zona de aquí siempre una zona no tricotada sino bloque completo y aplicas por ejemplo un 0.96 o si quieres un 0.66 que combinaría también muy bien entonces vas haciendo algún bloque ahí en segunda fila y cuando tú mueves se ven los dos tonos se ve el naranja se ve violeta por debajo se ve el rojo y queda precioso entonces luego lo puedes repetir porque al ser un bloque completo al mes que viene se puede volver a repetir así que no pienso que que queda que queda muy bonito pienso que así se pueden hacer trabajos que me salto la decoloración y que puedo corregir un tono moda pero un tono moda con control hola ¿cómo vamos ahora con las preguntas o ya se nos acaba el tiempo? se nos ha acabado el tiempo tendríamos ya que ir cerrando bueno si no queda más remedio nada pues como siempre daros las gracias a todas y todos sobre todo los que están allí en la parte del oeste de América que se tienen que levantar muy pronto para poder ver este directo acordaros que si no que estará igualmente colgado ya tanto una como en esta ya luego lo ponen en nuestras redes y entonces lo podéis recuperar y como siempre cualquier pregunta que se haya quedado o que se han quedado algunas nos las podéis decir a través de nuestra web o nos la podéis decir pues directamente preguntando por Facebook o por Instagram y nada eso daros las gracias y nos vemos en el próximo chao chao